Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Silvero, el programa que se hace con el único objetivo de no pasar frío. Che, si ven a gente pasando frío, avisen, den aviso a donde sea, al 147, si son niños, al 911, al albergues. Son semanas jodidas y en serio hay que tratarle a los seres humanos como seres humanos. Listo. Hay veces que la vida nos trae sorpresas. Parece que las cosas van a ir siempre hacia un lado. Y de repente, de repente aparece tu prima sin avisar con medialunas y todas sus criaturas. Y te dice, hola primo, estaba pasando por el barrio y pensé en venir un ratito a merendar. Y lo que iba a ser un domingo placentero se convierte en una tarde llena de gritos, de peleas, de criaturas llorando. Porque todos quieren jugar con el mismo Lego y vos renunciando a mirar, no sé, Colombia, Panamá o la repetición. Prima, ¿por qué me no me llamaste antes de avisarme que ibas a venir? Así podría haberte dicho que no, que estabas en el Chaco o algo por el estilo. Bueno, hablando de sorpresas, también hubo alguna al otro lado del charco. Estamos hablando de Europa y hablemos específicamente de Francia. Después de la primera vuelta de sus elecciones legislativas, todo apuntaba a que la agrupación nacional, o sea, la derecha de la derecha, el antiguo Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, ahora liderado por su hija Marine Le Pen, iba a llevarse la victoria. En la primera vuelta habían sido el partido más votado, con 33% de los votos, superando al nuevo Frente Popular de Melenchón. La izquierda de la izquierda, con casi un 28%, y a Juntos, el partido de Macron, que dice que no es de izquierda ni de derecha, o sea que en realidad es de derecha en lo económico y de izquierda en lo social, llevó apenas un 20%. Al final no, no pasó nada de eso. En la segunda vuelta, el Frente Popular ganó las legislativas con 182 escaños, por encima de 168 de Juntos, y se quedó en tercer lugar a agrupación nacional con 143. O sea, de primeros a terceros en apenas unos días. Y claro, así quedaron sus seguidores cuando esperaban celebrar una gran victoria. Y chupa, ¿verdad? Y chupa, ya que tomó. ¡Sí! Es la misma cara que se me quedó a mí al abrir la puerta y estaba mi prima y su progenia. Y el domingo, ¿verdad? Y la misma cara que se le quedó a esos mismos franceses, después de que la Minyamal, un chico español de origen marroquí, enviara ahí un misil al ángulo en la tarde de ayer. Y de origen marroquí resaltó en la euro porque precisamente ese es el tema principal que estaba agitando las elecciones francesas y en gran parte de Europa, la inmigración. Ahora veamos imágenes de cómo reaccionaron los seguidores franceses cuando recibieron ayer el empate por parte de la Minyamal. No, mentira. Estos eran seguidores de Le Pen también al conocer los resultados de las elecciones. Perdón, pero es simpático, ¿verdad? Así enojado, claro, porque no queda muy claro con quién se enojaron. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? Estas elecciones son producto de las elecciones al Parlamento Europeo de hace un mes. En ese momento, la victoria absoluta de la agrupación nacional supuso un golpe muy fuerte para Macron que decidió adelantar y llamar a elecciones para ver qué es lo que realmente quería el pueblo francés. Y bueno, después de que en la primera vuelta se adelantaran, al final del partido de Le Pen le pasó lo mismo que a la selección francesa. Una remontada y a su casa. Y ya que estamos con la selección, desde que Le Pen se puso por delante en el primer tiempo del partido, muchos de los jugadores de la selección francesa decidieron hacer algo al respecto. En este sentido, Marcos Turán, por ejemplo, señaló que le parecía muy grave la victoria de Le Pen en la primera vuelta. Y Kylian Mbappé fue un poco más allá y llamó a la juventud francesa a acudir a las urnas para evitar una victoria de quienes él considera extremistas que atentan contra los valores franceses. Y a la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país. Y es por eso que les jóvenes se callen a algunos de darle a votar y de realmente a conscience de la importancia de la situación. Y espere que mi voz va portar un máximo porque el país, pasa a necesidad de identificar a ese país. La necesidad de identificar a los valores que son las dos de mixtitud, de tolérance, de respect. Y no se ha anécalizó. Y espere realmente que vamos a hacer el buen choque. Y esperamos que nos somos nogensos fios de porter este maillot al 17. Qué loco verá un futbolista hablando así Pero bueno, también es una tortuga ninja Claro, esto supuso una reacción inmediata de la derecha francesa Con Marine Le Pen acusando a Mbappé De ser un privilegiado millonario Que no sabe cómo es la vida real Y dando tal vez que este millonario Se crió en Bondi Un barrio muy humilde de París Rodeado de personas de clases trabajadoras Mientras ella se criaba en un buen barrio Criado por las niñeras que pagaban sus papis Aunque bueno, la infancia de Le Pen tampoco fue una maravilla Marcada por su apellido Asociada a lo más extremo del espectro político francés Cuando ella tenía 8 años Unos tipos pusieron una bomba frente a su casa Y le hicieron explotar Bueno, y si ustedes dicen Sí, pero todo esto que cuenta Silviro Yo ya sé porque sigo una cuenta en Twitter Y están pensando que los resultados de las elecciones Son un fracaso absoluto para la agrupación nacional Sí y no Primero, sigan nada más cuentas No solo las que opinan cosas que ustedes creen Y volviendo al punto del sí y no O sea, sí, porque cuando parecía que iban a conseguir la victoria Al final quedaron terceros Pero no, porque pasaron de 89 a 143 escaños O sea que tuvieron 60% más de representantes Que en las últimas elecciones El auténtico perdedor de esta ronda Fue precisamente el presidente Emmanuel Macron Que pasó de tener 245 a apenas 168 En una reducción del 30% Entonces, ¿quién lo que ganó? Ganó la izquierda De una forma clara Melenchón se quedó con 182 escaños Frente a los 131 del 2022 Cerca de un 40% más Que hace dos años Al frente de un partido De una agrupación de socialistas Ecologistas, comunistas Y la Francia insumisa La lectura fácil Y ustedes saben que nos gustan las lecturas fáciles Es que en la primera vuelta Se activó el voto protesta El voto bronca De decirle al gobierno Que no están contentos con su gestión Mientras que en la segunda vuelta Que decide quién gobierna y quién no Se puso en marcha el voto Del miedo A una derecha Que se auto percibe como moderada Pero que es vista desde afuera Como muy, pero muy, pero muy a la derecha Y que representa bien el enojo Pero no consiguió generar propuestas Que le dieran suficientes votos Como para hacerse con el poder ¿Qué proponían? Básicamente endurecer las medidas migratorias Endureciendo los trámites Para pedir asilo Y pasando del derecho de suelo Que implica que es francés Quien nace en Francia Por el derecho de sangre O sea que es francés El que es hijo de franceses Además También quería reducir las ayudas A inmigrantes Centrándolas solo en los ciudadanos franceses O sea hijos de franceses Entiendo ahora Por qué Los jugadores de la selección Casi todos de origen africano No querían que gane el EPEM Pero claro ¿Verdad? ¿Qué más? También llamaban a reducir Los fondos de la Unión Europea Y a establecer medidas proteccionistas Para afianzar la industria francesa Subir salarios Bajar impuestos Y orientar la política exterior A retomar relaciones con Rusia Y apoyar a Israel Y esto último es interesante Sobre todo teniendo en cuenta Que el fundador del Frente Nacional El papá de Marine Jean-Marie Era entre otras cosas Un negacionista del holocausto judío ¡Qué sorpresa! ¿Verdad? Bueno ¿Ahora qué? Bueno ahora Francia se encuentra Con que nadie tiene mayoría suficiente Como para nombrar de una Al primer ministro Y ahí decís Espera vos ¿Con qué primer ministro? Esto no era para ver Quién era presidente Y no En Francia tienen un sistema doble En el que el presidente Es el puesto más importante Porque lo eligen de forma directa A los franceses Es el jefe de estado Y toma las decisiones Sobre política exterior Defensa y seguridad nacional Mientras que el primer ministro Es elegido por la asamblea Y se ocupa de gobernar Y de la gestión diaria del país Actualmente el presidente Ustedes ya saben Es Emmanuel Macron Que tiene mandato hasta el 2027 Mientras que el primer ministro Es Gabriel Atal De Juntos Su mismo partido Pero claro Ahora Juntos no ganó un carajo No ganó las legislativas Y se puede dar Este momento En el caso de que el presidente Sea de un partido Y el primer ministro Sea de otro Es un quilombo Un quilombe Como dirían en Francia Bueno Esto no es la primera vez que pasa Ya sucedió en el 86 En el 93 Y en el 97 Así que lo que le toca ahora Es negociar acuerdos Y tratar de llevarse bien Hay posibles primeros ministros Bueno Podría ser Atal Pero es poco probable Aunque es el candidato Con mayor aceptación Podría ser Melenchon Pero sería muy difícil Que cohabiten él y Macron Y no sería visto como un candidato De consenso Porque no le quiere Ni la derecha Ni el centro Ni buena parte de la izquierda Entonces estaría entre Rafael Glucksmann Que es un socialista De izquierda más moderado Y François Ruffin Un periodista, cineasta Y escritor Que en su momento Fue de gran apoyo Al movimiento de protesta De los chalecos amarillos De los cuales hablamos Alguna vez acá El mismo Ruffin Se dirigió a los franceses Para decirles Quisiera tranquilizarles Jean-Luc Melenchon No será primer ministro No será primer ministro Porque ni los comunistas Ni los ecologistas Ni los socialistas Le quieren Y yo tampoco le quiero Las putas no le quieren Nadie a Melenchon Al final Bueno Nos quedamos sin hablarles De Inglaterra Donde el partido laborista También el fin de semana Logró una victoria aplastante Convirtiendo a su líder Keir Starmer En primer ministro 412 escaños Consiguieron Mientras que los Tories Los conservadores Solamente 121 Y eso que era Eran gobierno Es la primera vez Que les va tan mal Y consecuentemente Se abrió Rishi Sunak Como encargado de gobierno Como primer ministro ¿Qué va a pasar ahí? Hay circunstancias Muy inciertas No se sabe muy bien Cómo van a superar Las dificultades Que tiene el sistema De salud pública Por ejemplo Con la cantidad Récord de inmigrantes Que llegaron al Reino Unido En los últimos años Además hay un tema De la inflación Y de bancar la Ucrania Con la guerra En fin En eso andan Esas grandes naciones Del viejo continente Y nosotros queríamos Contarles esto Porque ustedes Son nuestros amigos Y los queremos a todos Bueno Menos a Melenchón A él A él no le quieren nadie Realmente Ganó la izquierda En esos dos países grandes Digo Para que se hagan idea Que Viste que todos Estábamos como La derecha Estaba agarrando todo Pasan cosas Se equilibra el mundo O se desequilibra Elijan ustedes Fueron 7000 Los teléfonos celulares Robados el año pasado En Paraguay Y la tendencia En lo que va del 2024 Sigue al mismo ritmo El jefe Contra delitos informáticos De la policía nacional El comisario Diosnel Alarcón Indicó que el último episodio En el que se incautaron 176 móviles hurtados Es de una red criminal Que revela Así el negocio ilegal Que sigue creciendo Y no solo apunta A la comercialización En el mercado local Sino también Ya se proyecta A nivel internacional La pandilla De colombianos, paraguayos Argentinos y uruguayos Que se instalaron En un hotel capitalino Son especialistas En robar móviles De alta gama Hagan como yo Tengan un teléfono Más viejito Y zafen Que se yo Es la única recomendación Que tenemos Noticia número 2 El sector De lomiteros Se encuentra preocupado Ante la poca venta De sus productos Sostienen que Entre los factores incidentes Se encuentran La suba de los precios De las materias primas Y la inseguridad En el horario nocturno Estamos sufriendo bastante Esta falta de ventas Todas nuestras materias primas Han aumentado de forma brutal Pero nosotros No podemos elevar El precio De nuestro producto final Comentó Alfredo Jiménez Presidente De la asociación De lomiteros Asimismo indicó Que se encuentran Expuestos a la inseguridad Y esta situación Les obligó incluso A portar armas Como medida de seguridad Ya que también Los deliveries Se han visto afectados Yo como presidente De los consumidores Del lomito del Paraguay Digo que A la primera lomitería Que cierre A la primera Presidente Esas plazas Vamos a llenar de gente Con carrito Con salsa Salsa de ajo Le vamos a tirar Noticia número 2 13 Los productores De frutas y hortícolas Combaten el frío Para que las heladas No afecten sus cultivos Algunos optan Por las medias sombras Mientras que otros Se ingenian E instalan chimeneas Con humo Para que la helada No dañe el cultivo Escuchen esto El productor de Itaguar Mando Barreto Mencionó en una entrevista Hoy con Canal Gen Que los productores Cavan agujeros De 30 centímetros De tierra Donde colocan Acerrín Para quemar Durante aproximadamente 3 horas El humo generado Impide que la helada Se asiente en los cultivos Cuando hay nubes No hay heladas Entonces nosotros Tratamos de hacer Como unas especies De nubes Nosotros Como somos servicio Queremos prestarle A un montón de compañeros Que pueden ir a hacer De chimenea Y fumar Ahora El efecto alucinógeno Que puede tener En las plantas Los que fuman Esa es otra historia Noticia número 4 El presidente De la República Santiago Peña Participó hoy En la inauguración Del nuevo puente De hormigón armado De 100 metros Sobre el río Iguazú Que une las localidades De Mariscal López Encaguazú Y Colonia Iguazú Alto Paraná El mandatario Anunció además Más obras Para esa zona del país Nosotros estamos Redoblando la apuesta Porque estamos convencidos De que si seguimos Construyendo puentes Si seguimos haciendo rutas Este país No va a tener Más ni un distrito pobre En el Paraguay No va a haber Ni una sola persona Que diga Yo no puedo trabajar La tierra Yo no puedo vender Mis productos Todos van a tener La posibilidad De trabajar la tierra Y de poder tener Una calidad de vida Que le permita progresar Enfatizó Asfalto Progreso Marito está feliz Noticia número 5 El Ministerio de Obras Públicas Y Comunicaciones Anunció que debido Al intenso frío Que va a persistir El fin de semana Y en el afán De lograr una mayor participación Se decidió postergar La bicicleteada Que debía realizarse Este domingo En la Costanera Sur El evento será El sábado 20 de julio A las 9 de la mañana Con disciplinas deportivas Como karate, do, ajedrez Bailo, terapia Atletismo Gimnasia, artística Handball, judo Esgrima, taekwondo Fútbol y futsal Patinaje, zumba y volei Hasta las 13 Con la Secretaría de Deportes Además, a las 16 Se previo un acto protocolar Y un concierto Están bicicleteando La inauguración del puente Se entiende, ¿verdad? Lo que pasa Bueno ¿Cómo estamos? Hola ¿Cómo estamos, Mike Silvero? Bonsoir Mike Silvero Silvero Qué bonito, ¿eh? Día de Francia Día de las elecciones francesas Las legislativas La legislativa Liberté Equality Claro Lo que pasa es que España Le ganó a Francia, ¿verdad? Sí, pero no es por eso No es por eso No, no, no No me entiendes No me entiendes No es por eso Es porque hablamos de Francia hoy De las elecciones es por eso Es una casualidad Es casualidad Uh, la, la Uh, bonsoir ¿Cómo? Eh, croissant O sea, ¿y la final es contra quién? Café au la No sé, no me importa Le ganamos a Francia Le ganamos a Francia Francia Para que te hagas una idea Francia es como nuestra Argentina Entonces ganar a Francia ya merece la pena todo Por cierto ¿Por qué no le quieren a Francia? Un abrazo Un abrazo A mis amigos franceses Que conocí aquí en Paraguay Guillem Y Jerome Sé que nos vais a acompañar Y vais a ir con nosotros en la final Bravo Ah, o sea Vos te cagás Te cagás de risa de los franceses Y encima le mandás saludos Sí En base de mi gente es eso Pero no Es por Ah No, ¿no te gusta o qué? Y la verdad que no te puedo decir nada Porque está bien Si nosotros lo hubiésemos ganado Alguien también estaríamos así ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Me lo quito? Pero que conste Que conste que no era Que no era por el fútbol No era por el fútbol Era porque hablábamos hoy De las selecciones francesas Y era por eso Sí, solamente por eso Por eso La verdad es que ahora hace Medio frito Y... Bueno Reconociste que está haciendo frío Sí, está haciendo frío ¿Me puedo abrigar un poco? Sí, sí, claro que puedo Ok, pero nada que ver Nada que ver Ah, no Ok Uh, la, la ¿Cómo estamos? ¿Viste ayer el partido? Sí Toda esa historia que tenías Cuando presentamos acá La selección de Pakistán Perdón, de Cricket Que eran todos hijos de Pakistaníes Y compañía Que estaban tan en contra No, no, yo no estoy en contra ¿Cómo que no? Me parece súper bien ¿Cómo que no? ¿Tenemos videos? Inclusión, diversidad de culturas Me parece hermoso Y además Y a mí nada mal Eso es una victoria Para la inclusión De todas las personas Que están llegando a España Que al final son españoles Son españoles Son más españoles que yo En los últimos 10 años Han estado más tiempo en España que yo Así que ya está Son más españoles que yo Listo Me parece fantástico Listo Muy bonito Muy bonito el partido de ayer Muy bonito Muy emocionado ¿Qué podemos nacionalizar nosotros? ¿Eh? Nosotros tenemos migración últimamente De venezolanos en Paraguay Y después de que Alemanes que vinieron Y no se quieren vacunar Algo tenemos que sacar ¿Pero qué hay más equilibrio De gente que sale O más equilibrio de gente que entra? O sea ¿A Paraguay? Sí En los últimos años Entra más gente que la que sale Entra más Mira entonces Eso quiere decir que va bien El país Vamos a hablar de España Vamos a hablar del partido de España Quizá o no les van a peor Bueno contanos España estuvo muy bien el partido O sea Ganó Ganó bien No hubo polémicas Nada Ninguna mano Que digan Echon perdón Fue penalti No sé cuánto tal Y por suerte Pero ayer no viniste Por este motivo Ayer tenía cosas que hacer Ayer tenía cosas que hacer Ayer estaba Era un día Si yo venía Si yo venía aquí Si yo ayer venía aquí Iba a estar estorbando Iba a estar molestando Porque iba a estar ahí como ¡El fútbol! Iba a estar todavía Con la ebullición ¿Cómo se llama Esa 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 bolsita Esa riñonera De la que toman vino Ustedes ¿Cómo puede ser tan pateto? Tan paleto ¿Qué pateto eres? Se llama Bota de vino Ah no Increíble el nombre Es una bota de vino Que es un pellejo animal Que se llena con vino Y Es una maravilla Eso tiene que ser sticker Y luego está el botijo Que es de Medio como de barro de cerámica Que se quede el agua Aunque esté al sol Está fría el agua ahí dentro Bien Bueno Bueno Y eso estabas tomando Entonces no viniste Sí Algo así Está bien Bueno Hablemos del partido Porque tuvimos suerte Nadie se lesionó Durante el partido Bueno Durante el partido Porque Después parece que Casi se lesionó a uno Vamos a verlo por favor A ver Celebración Todos los jugadores ¿Qué pasa? Perfecto ¡Epa! ¡Voy! ¡Ay! ¡Pero bueno! Pero bueno O sea Un seguridad Le dobló el tobillo Saltó Saltó uno A hacerse una foto Con los jugadores Y fue el de seguridad Con tan mala suerte De que le hizo Le hizo Un Un Kamehameha Casi A Un onda vital Con onda vital A Morata Pero por suerte Va a poder jugar Ah pero por suerte A Morata No no ¿Ves? Me molesta eso Una lesión a Morata ¿Por qué tanto hate a Morata? Porque es un jugador Que lo deja todo en el campo Y es un tipo Que quiere hacerlo Lo mejor posible Me parece muy mal No perdón Me parece muy mal La gente Que le insulta Y le critica A los jugadores De su propia nación Cuando están haciendo Todo lo que pueden Y representando Lo mejor que pueden En su país Si fuera un pecho frío Ok Si fuera alguien Que no le pone ganas Ok Pero Morata Ha metido un gol Ok Ha metido uno Pero ha ayudado muchísimo Al equipo Basta ya Con eso de criticar A los jugadores De tu propio país Son tus hermanos Maldita ser ¿Sabes quién me gusta a mí? El que metió la otra vez El... Ayer también metió El... El 10 Olmo Olmo Sí, vamos a hablar De un ratito Vamos a hablar dentro Un ratito De él Porque primero Quiero que veas Unas declaraciones De una política española Que se llama Irene Montero Que es de izquierda De la izquierda De la izquierda De España Que aprovechando Que había marcado Yamil De... El Amin De origen marroquí Pues quiso tener Unas palabras Hacia aquellos jugadores Que son de procedencia Extranjera Y que acaban llegando a España Vamos a ver a Irene Montero Y hoy estoy muy contenta Porque ayer La selección masculina De fútbol Hizo que España Pasase a la final De la Eurocopa Y los goles Los marcaron Dos personas racializadas Personas que normalmente Reciben el odio Ok, racializadas Dos Ta Vamos a ver Vamos a ver Quienes marcaron gol Vamos a verlo Primero marcó La Minyamal Vamos a verle Racializado Vamos a decir racializado Que es una forma de decir Una forma moderna De decir de otra raza Porque racializados Somos todos Porque todos somos De alguna raza Ok La Minyamal Vamos a ver Pero bueno Es de origen marroquí Como decíamos Sí, sí, sí Vamos a ver Al segundo jugador Que marcó ayer Que es racializado Bueno Racializado De origenario Yo No sé si recibe Mucho odio Por su Este jugador Juega en alemán Y parece más alemán Que los alemanes Y es muy bueno Es muy bueno A mí me encanta Porque al tipo Vos le podés pedir Que juegue por banda izquierda Y juega Le podés pedir gol Y el tipo mete Después te vaya a comprar tabaco Y el tipo va Y te trae tabaco Hay una sola cosa Que realmente al tipo No se le puede pedir Peras Porque no hay que pedir peras Al Olmo Vamos Bravo 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 Entonces Yo abogo Por la unión Por la unión De las razas Abogo por la unión De los orígenes Y para eso Me gustaría que vieras Una última foto Ok Que habla de eso De colores unidos De Benetton Vamos a ver La siguiente foto Chicos Mira que bonito Mira que bonito Leo Messi Bañando a la Min Yamal Cuando tenía dos años Esto es lo que vemos En esa foto ¿Por qué Leo Messi En el año 2007 Está bañando A un niño Al que no conoce De nada seguramente No lo sé No lo sé Era una campaña Del diario Sport A lo mejor De algún modo Le transmitió Le transmitió ¿Viste como en Asterios y Obélix Correcto Que se caía Obélix En la olla Donde estaba Toda la opción Pero entonces Lo que hay que hacer Hoy día Es hacer que La Min Yamal Bañe niños Claro Es lo que tiene que hacer Hoy te tiraste Hoy te tiraste Ayer O sea Viniste hoy Súper existencialista Y un poco excitado Estoy un poco ¡Waah! Me está dando calor Me está dando calor Me está dando calor Me está dando calor Está puestísimo ¡Waah! ¡Qué maravilla! España en la final Simplemente El lunes ¿Vas a venir otra vez así? El lunes ya veremos Cómo vengo Sí, vengo Vamos a ver cómo vengo Vamos a ver cómo vengo Si gana España Te tengo que ser honesto Estoy contento por vos Si gana España Estoy contento por él Si gana España Yo creo que va a ir Algo más Va a ser algo Algo como esto Algo ¿Cuál fue la última vez Que estuviste en una final En el 2011? Pues nosotros en el 2012 Más o menos igual Imagínate que Paraguay No, mentira Olídalo Hoy te voy a dejar pasar por acá Por hoy te dejo Hasta mañana Hasta mañana Por hoy Más o menos No, mentira ¡Suscríbete al canal!